...una señal eléctrica y la transforman en sonido. La clave es una bobina de voz con cable magnético y un imán permanente que se atraen y repelen entre sí. Cuando la bobina se mueve hacia atrás y adelante, hace vibrar a un cono sensible. Esto empuja el aire frente al altavoz, creando ondas de sonido. Los altavoces contienen al menos dos combinaciones de imán y conos, conocidos como controladores. Por lo general se localizan al interior de una caja llamada gabinete de altavoz. Para construir la estructura magnética interna, se cortan dos placas de hierro, cada una de 13 milímetros de grosor. Se ponen por separado en un torno. El torneado suaviza y alisa las superficies, eliminando las marcas que dejan las sierras. Luego cortan un pequeño agujero en el centro de una placa y uno más grande en el centro de la otra. Después cortan una pieza de hierro más pequeña y gruesa llamada núcleo y taladran un agujero a través de él. Aplican un pegamento epóxico ultra resistente al núcleo y a la placa trasera, la de agujero pequeño. Pegan y atornillan las piezas debido a que la adherencia debe ser fuerte para soportar la intensa atracción magnética. Se adhiere un filtro de espuma en el agujero para asegurar que la vibración del cono no atraiga polvo y cause daños internos. Ahora aplican pegamento en el extremo más angosto de lo que se conoce como cesta metálica, un marco de aluminio vaciado que sostiene la estructura magnética y el cono. Atornillan la placa frontal, la del agujero grande, sobre la superficie adherida. Luego pegan la parte inferior de la placa frontal con un lado de la ferrita, un aro cerámico hecho en base a polvo de hierro. Después de adherir la ferrita a la placa frontal, aplican pegamento al otro lado de la ferrita y giran la cesta por encima para fijar la placa trasera. El núcleo encaja en el agujero grande de la placa frontal. Insertan espaciadores metálicos mientras el pegamento se seca. Después de atornillar los terminales a la cesta, ponen toda la estructura recién ensamblada en una máquina magnetizadora, aplicando 600 voltios de corriente. La máquina crea polos positivos y negativos, transformando la estructura magnética en un imán permanente con un campo magnético constante a su alrededor. Ahora enrollan la bobina de sonido, el electroimán que va a interactuar con el imán fijo. Un electroimán es un objeto que genera un campo magnético solo cuando lo recorre una corriente. Se enrolla un alambre de cobre con esmalte aislante, adhiriéndolo a una lámina de plástico duro. El polo positivo de esta bobina de voz será atraído al polo negativo del imán permanente. Los polos negativos se repelen entre sí. La clave es que los polos de las bobinas de voz cambian constantemente de posición, ya que la electricidad que llega al altavoz es una corriente alterna. Esto significa que varía entre cargas positivas y negativas varias veces por segundo. Esto permite que los imanes se atraigan y repelan continuamente entre ellos, provocando que la bobina se mueva rápidamente hacia atrás y adelante. Eso es lo que hace vibrar al cono y produce ondas sonoras. Después de poner la bobina entre la placa frontal y el núcleo, pegan la suspensión del fondo. Unos anillos de material flexible que se mueven junto a la bobina y evitan la fricción con la estructura magnética. Luego pegan el cono que por lo general está hecho de cartón, plástico o metal. Luego sueldan las conexiones eléctricas. La corriente proveniente del amplificador pasa a través de los cables y llega a los dos terminales. Los cables terminales se unen a los cables de la bobina de voz. Luego de asegurar que los conos se mueven libremente y sin fricción, pegan una capa de cartón rígido para impedir la entrada del polvo. El último paso es practicar una prueba de audio. El altavoz se conecta a una máquina que transmite distintas frecuencias para asegurarse de que los movimientos de la bobina y el cono no se encuentren obstruidos. Luego, una computadora analiza las ondas de sonido que envía al controlador. Los sistemas de altavoces de dos salidas tienen dos controladores en cada gabinete, uno para graves y otro para agudos. El de los graves posee un gran cono que vibra más lento para producir frecuencias bajas. El de los agudos tiene un cono pequeño que vibra rápidamente con las frecuencias altas. Los sistemas de tres salidas poseen un tercer controlador con un cono mediano para los rangos medios. ¡Gracias! ¡Gracias!